En esta noche Honro a Dios Por este privilegio A sus pastores La pastora Seida, el pastor Saúl Gracias por esa confianza La pastora no ha dicho mentira Claro que yo amo esta casa Amo esta tierra de Chamelecón Siento que Dios me ha dado como una responsabilidad sobre Chamelecón Me ha dado una gracia para venir Visitar esta tierra Y se abren las invitaciones de las iglesias en este territorio El domingo pasado estuvimos por allá Creo que un muro nos divide de acá Y el próximo sábado vamos a estar allá por Chamelecón Por el otro lado Así que yo bendigo esta tierra Chamelecón es tierra buena Chamelecón es tierra de reino, tierra de reyes Es bendita la tierra que sus pies pisan Así que písela y diga La tierra donde Dios me asignó No es una tierra mala Vamos, abra su boca por encima de esa mascarilla Diga la tierra que mis pies pisan Es una tierra buena Y como es una tierra buena En esta tierra Jehová me ha de bendecir En esta tierra Veré el bien de Jehová En esta tierra Voy a tener casa propia En esta tierra Jehová me va a bendecir con auto En esta tierra Jehová va a bendecir a tus hijos A los hijos de tus hijos Aleluya Aleluya Solo los que se quieren ir para Estados Unidos No lo van a celebrar Pero los que amamos Honduras Los que honramos en la tierra Que Dios nos ha dado Le damos gloria a Dios Para el lugar donde Él nos ha plantado Aleluya Y que rica atmósfera Ahí en este lugar Me he deleitado Mientras estábamos adorando Y sabe que me decía el Señor Quiero hacer milagros Yo no sé si tú veniste Expectando un milagro Pero mientras estábamos adorando En la adoración El Señor me dijo Quiero hacer milagros Y el Señor me dijo Quiero que desaten milagros Porque el mejor momento Para pedir un milagro Para otros Es cuando tú necesitas uno Y yo no sé usted Pero yo vine por un milagro En esta noche Yo sé que hay gente Que está enferma Y en el nombre de Jesús Enviamos la palabra Porque se van a sanar Es más Yo sé que hay gente Que entró a este lugar Con dolencias Con molestia Yo no sé Que azote ha venido Sobre tu vida No sé que espíritu De enfermedad Ha estado sobre de ti Pero vengo a decirte Dios me dijo Desata milagros Porque el mejor momento Para desatar milagros Es cuando necesitas uno Yo quiero que levantes tus manos Y recibas 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 En otro tiempo Podíamos estar más cerca de ti No había distanciamiento Podíamos ministrarte personalmente Pero ahora me decía mi papá Dándome una instrucción Dania Deja que el Espíritu Santo Lo haga Y yo sé que Él lo va a hacer En esta hora Así que levanta tus manos Ahí donde estás Y recibe 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 El milagro Que ha venido Expectando Mujeres Dios me decía Que va a poner fuego Dentro de ti Fuego va a arder Dentro de tu corazón Fuego va a arder En tu espíritu Esta es una noche Para recibir Fuego del cielo Y cuando la iglesia adora Los cielos se abren Así que por encima De esa mascarilla Usted va a levantar su voz Y va a declarar El nombre Que es sobre todo Nombre El nombre en el cual La rodilla De los que están En el cielo De los que estamos En la tierra Y de los que están Debajo de la tierra Se dobla Ante ese nombre Y ese nombre Es el nombre De Jesús Yeshua Yeshua Yo proclamo Tu nombre En este lugar La autoridad Del nombre Se establece En esta noche Y allí Donde tú necesitas Ese milagro Ese milagro Se desata Ahora Se desata Ahora Milagro De salud Gente que está Viendo a través De las redes Sociales Reciben Esta noche El milagro Que has estado Esperando Para ese familiar Para esa persona Que está allí Con un diagnóstico Desesperanzador Reciben Esta hora Ese milagro Reciben Padre Padre Yo proclamo En esta noche El poder Y la autoridad De Jesús 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 El que sana A los enfermos Jesús Jesús El que ya fuera A los demonios Jesús Jesús El rey De los cielos Jesús El rey De la tierra Oh Jesús Jesús Vamos Abre tu boca Diga conmigo fuerte Diga Jesús Cuando usted Diga Jesús Ese rompimiento Va a venir Yo siento Que algo mayor Se está desatando Fuego del Espíritu Ven sobre estas mujeres Ven sobre estos hombres Ven sobre estos niños Ven sobre esta congregación Promesa que dejaste Para tus hijos En el libro de Joel 2.28 Dijiste que en los postreros días Los hijos Los hijos profetizarían Los siervos Profetizarían Los ancianos Soñarían sueños Y los jóvenes Y los jóvenes Los jóvenes Verían visiones No sé que cosas En tu vida Han estado muertas Pero el poder Pero el poder del que resucitó Está aquí El poder del que se levantó De la tumba Viene sobre ti Viene sobre ti Viene sobre ti Ahora Tú lo estás haciendo Él lo estás haciendo Él lo estás haciendo Él lo estás haciendo Apareció el Hijo de Dios Para deshacer La obra de Satanás Satanás tiene un plan de muerte En contra de tu casa Satanás tiene un plan de muerte En contra de tu esposo De tus hijos De tu familia Satanás ha hecho planes Para derribarte Para destruirte Pastora El enemigo se ha sentado A planificar en contra de esta casa Pero escúchame Iglesia Betel Esta es la palabra que Dios te trae En esta noche Para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer la obra de Satanás Para deshacer la obra del brujo Para deshacer la obra del agüero Del hechicero Del santero Para eso apareció el Hijo de Dios Para destruirle El espíritu de enfermedad Para eso apareció el resucitado Para decirle a la muerte No vas a tocar ese cuerpo No vas a tocar esa vida Por eso en esta noche Recibe el milagro 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 Cuanta gloria hay en este lugar Dale la libertad al Espíritu Santo El Señor es Espíritu Óyelo El Señor es Espíritu Y donde está el Espíritu Del que es Espíritu Allí hay libertad 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 Diagnóstico de COVID Ahora mismo en el nombre de Jesús Enfermedad del infierno Te maldecimos Como Jesús Maldijo la higuera Te secas Te secas Te secas Déjate dar fruto Déjate dar fruto de muerte En el nombre de Jesús Levante sus manos iglesia Tome lo que usted vino a recibir en esta noche El Espíritu Santo ya está ministrando El Espíritu Santo ya está tocando cuerpos El Espíritu Santo ya está sanando El Espíritu Santo ya está liberando Ya está liberando Gente que ha estado atada Has estado atado en tu mente Has estado atado en tus pensamientos Hay alguien aquí que el enemigo lo ha visitado Y te visita constantemente Con pensamientos de muerte Oh Sabaraya Te ha arropado un espíritu de temor ¿Dónde estás? Quiero que levantes tu mano Porque quiero desatar palabra de libertad Sobre tu vida Tienes un miedo terrible Te cuesta conciliar el sueño en la noche Porque temes que cuando te quedes dormido Te mueras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Levanta tu mano Porque por ti vino el Espíritu de Jehová En esta noche El Señor vino para romper tus cadenas El Señor vino para desatarte Para desatarte Tú dices pastora me da pena que me miren Quítate la vergüenza de encima Porque se trata de tu libertad ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona? La cual el Espíritu Santo me dice Tienes miedo a la muerte Te ha arropado un espíritu de temor terrible Te molesta con insomnio por la noche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el nombre de Jesús Ahí donde estés Declaro que el Espíritu del Señor El Espíritu de la libertad Te toca en esta hora Espíritu de temor Te va afuera Espíritu de temor Te va afuera Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Puede darle gracias Puede darle gracias Lo que Dios va a hacer es mayor Yo solté una palabra acá Que Dios te iba a llevar a predicar a otros lugares No me he olvidado de lo que Dios le habló Dice el Señor prepárate Porque la gloria va en aumento La bendición va en aumento Y nuevas puertas de oportunidades Se van a abrir para esta casa Yo podía sentir un fuego sobrenatural ardiendo en mi pecho Como el fuego que el profeta Jeremías sentía Señor no quiero hablar No quiero predicar No quiero seguir hablándole a este pueblo Pero hay un fuego Hay un fuego que no me deja callar tu palabra Hay un fuego pastora Seida De ese fuego del Espíritu Dice Jehová Lo vas a recibir en esta noche De ese fuego sobrenatural De ese fuego de su presencia No es casualidad Que le hayas puesto a este congreso Mujeres de fuego No es que Dios Ya te está revelando lo próximo Es que Dios ya hoy está desatando Y aquí va a quedar una atmósfera gloriosa En este lugar Es que Dios ya está vivando Es que Dios dice Necesito que Betel Suba de nivel Necesito que Betel Salga de los ríos Y empiece a nadar En las aguas profundas Y hay un río de fuego pastora Que Dios se está desatando en este territorio Hay un río de fuego del norte Del sur, del este y del oeste Que se va a desatar en este territorio Y dice Jehová Enciendo tu fuego Enciendo tu llama Enciendo tu pasión Prepárate Porque has visto la gloria Pero lo que viene Es mayor Es mayor Es mayor Levanta sus manos Iglesia Recíbalo en esta noche Aleluya Lo que Dios va a hacer con tu casa Es mayor Lo que Dios va a hacer con tus hijos Es mayor Tócamela a ella Para que sepa Para que sepa que para ella Es la palabra Vienen días gloriosos Porque cuando Los cielos se te van a abrir Y lo que estaba atado Se va a liberar Lo que estaba estancado Dios lo está metiendo Al río de la fluidez Es en esta hora Y ayuda viene de camino Padre Tócala con tu gloria En el nombre de Jesús Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo La nube de la gloria de Dios Está en este lugar Yo no sé si usted ya se percibió Pero es que Su presencia está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí Yo no le puedo quitar Protagonismo Al Espíritu Santo Deje lo que se mueva Deje lo que se mueva Yo no sé si alguien aquí Habla las lenguas del Espíritu Desátate Desátate por dos minutos Samara, calla Rebracanda Rabacaya Vamos, vamos Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Que es que viene Un rompimiento mayor Mujer Es que viene Una gloria mayor Mujer Porque la gloria Postrera de la casa Será mayor Que la primera Porque has gustado Has probado De la gloria Pero dice el Señor Quiero darte más Quiero darte más Quiero darte más Quiero darte más Y sabes Dios es Dios Para los hambrientos Dios es Dios Para los sedientos La gente que tiene hambre Es gente que no se va Vacía del culto La gente que tiene hambre Es gente que no se va Sin el milagro La gente que tiene hambre Es gente que le dice Al Señor Lo mío lo recibo Y lo recibo Ahora Lo recibo Ahora La Biblia dice Que desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Pastor Pastor hay una mujer Que necesita un milagro En la Biblia Su hija está gravemente Atormentada Por un demonio Y ella va a buscar A Jesús Y los discípulos Le dicen que no lo moleste Que está descansando Pero ella es insistente Diga conmigo Yo soy de las que no se rinden Diga conmigo Yo soy De las que no va a aceptar Un no como respuesta Diga yo me voy a abrir paso Porque yo vine por un milagro Y yo no sé a quien esta mujer Tuvo que quitar de la puerta Pero ella entró Donde estaba el maestro Y cuando entró Donde estaba el maestro Ella le dijo Señor socórreme Mi hija es atormentada Por un demonio Pero la Biblia dice Que Jesús le dijo No está bien Tomar el pan de los hijos Y darlo a los perrillos Primero obstáculo Los discípulos Segundo obstáculo La ofensa Porque usted sabe Como Jesús le habló Pero la fe de esa mujer Desató un milagro sobrenatural Yo no sé cuántas mujeres Hoy vinieron Expectando algo sobrenatural De Dios Tu actitud Determina tu altitud Ella dijo Si Pero aún los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De su amo Y sabes que le dijo Jesús Mujer Wow Que grande es tu fe Y ella Mientras estaba Encontrándose con Jesús Y arrebatando un milagro Lo que estaba desacomodado En su casa Se acomodó Lo que estaba atado En su casa Se liberó Lo que estaba oprimido En su casa Fue desatado Mientras tú Estás en este lugar Provocando que tus cielos Se abran Hay milagros Que están sucediendo En tu casa Hay milagros Que están abrazando A tus hijos Hay milagros Que están abrazando A tus familiares Bata sus manos Para arriba Conmigo Y diga Yo recibo En esta noche El milagro Que he venido Expectando De parte de Dios En el nombre De Jesús Puedes tomar Tu asiento En esta hora Tenemos amigas Tenemos amigas En este lugar Levanten la mano Las que están Como invitadas Todas son de casa Gloria a Dios Denle un aplauso Al Señor Por el remanente Que está reunido En este lugar En esta hora Como Dios Los va a llevar A un próximo Nivel de gloria Yo quiero prepararlos Para que ustedes Entren a ese Movimiento Sobrenatural Y quiero que busquen Su Biblia En el libro De San Juan 5 Gloria a Dios Por los hombres Que están aquí Yo traje una palabra Que no tiene género Así que todo el que La quiera recibir La puede tomar Juan 5 San Juan capítulo 5 Versos 3 y 4 Hay milagros Hay milagros en la casa Y lo que viene es mayor Vamos a leer desde el 2 Juan 5 2 dice la palabra Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual tiene Cinco pórticos En esto Yacían una multitud De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Diga conmigo Esperaban Vamos iglesia Abra su boca Diga conmigo Esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el que primero Descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Que poderoso El tema que les quiero Compartir en esta noche De la palabra Del Señor Es el movimiento Sobrenatural Del último tiempo Bata sus manos Bata sus manos Para arriba Y diga conmigo Yo soy parte No, 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 no Póngase mi alegre Pongámonos alegre Diga conmigo Yo soy parte Del movimiento Sobrenatural Del último tiempo Vamos Bata sus dos manos Para arriba Vamos a provocar Un movimiento Diga conmigo Yo soy parte Del movimiento Sobrenatural Del último tiempo Lo primero Lo primero que vamos a hacer Es definir Que es un movimiento Diga conmigo Movimiento Vamos Abra su boca Ajita sus dedos Diga conmigo Movimiento Un movimiento Es un avivamiento Oiga Donde todo Cobra Vida Si ese aplauso Fue para mi Gracias Estuvo muy bien Lo recibo Pero si ese aplauso Es para honrar a Dios Déselo bien Un movimiento Oiga lo que es Un movimiento Un movimiento Es un avivamiento Donde todo Cobra vida Levante sus manos Porque yo quiero Profetizar No sé que cosas En ti estaban muertas Pero quiero decirte En esta noche Vas a entrar Al movimiento Del Espíritu Donde todo Lo que en ti Estaba muerto Va a cobrar vida Bata su mano Para arriba Y declare conmigo Diga todo Vamos Diga todo Lo que en mi Estaba muerto Cobra vida Cobra vida Cobra vida Dale un grito De guerra Pastora Pastora Oiga que poderoso Cuando una iglesia Está en movimiento Allí hay almas Salvándose Allí hay almas Disipulándose Allí hay evangelismo Sobrenatural Hay gente que dice Vamos a evangelizar La primera parada Es la pulpería Para comprar Churros Frescos Confites Pal camino Pasas por el enfermo Pero ahí nada Sucede Pasas por el Endemoniado Pero ahí nada Sucede La iglesia del último Tiempo Es una iglesia Que va a provocar Un movimiento De un evangelismo Sobrenatural Donde vamos Donde vamos a ir A lo que vamos a ir Donde los cautivos Se van a liberar Donde los enfermos Se van a sanar Donde las necesidades Que hay en esos hogares Que todavía no conocen De Jesús Dios te va a usar A ti 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 Para que Almas Se salven Aleluya Diga conmigo Viene crecimiento A la casa No, 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 no Yo necesito Que usted lo crea Yo predico Y me voy Pero usted se queda Diga conmigo Viene crecimiento A mi casa Porque aquí Diga conmigo Aquí Dios va a desatar Un movimiento Sobrenatural Y la próxima vez Que la pastora Me vuelva a invitar Quizás me invite Un domingo A la reunión De la mañana Y a la reunión De la noche Porque lo que Dios Va a desatar Será poderoso Será mayor Y Dios lo hará A través de ti Dios lo hará A través de ti Dios lo va a hacer Con aquellos Que estén dispuestos Dale un grito De guerra Cuando una iglesia Tiene movimiento Allí hay liberación Y allí hay expansión Del reino Escuche lo que dice La palabra En Abacud Capítulo 3 Y versículo 2 Oh Jehová He oído tu palabra Y de mí Oh Jehová Aviva tu obra Diga la iglesia Fuertemente conmigo Levante su mano derecha Diga conmigo Oh Jehová Aviva Betel Vamos Dígalo fuerte Una vez más Diga Oh Jehová Aviva tu obra En medio de la iglesia En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Y en la ira Acuérdate de la misericordia Levante su mano Diga conmigo Dios viene Dios viene A desatar Avivamiento En mi hogar Avivamiento En mis hijos Avivamiento En mi familia Oh Dios mío Yo tengo ganas De celebrar Lo que Dios va a hacer En Betel Oye Como que Dios Va a avivar tu casa Escúchame Los próximos cuatro meses Que quedan de este año Prepárate para ver Un manto de salvación Extenderse a favor De los tuyos No es que yo dije Madre Que Dios va a salvar A tus hijos Es que yo dije Hijo Que Dios va a salvar A tus padres Es que aquellos Que hoy están vestidos Con vestiduras egipcias El Señor Los va a traer Porque no son del mundo Le pertenecen a Jehová Oh Jehová Aviva tu obra Escuche Un movimiento De Dios Le da vida A todo Lo que está Muerto Levante su mano Para arriba Diga conmigo Todo lo que en mí No pero abra su boca Diga conmigo Todo lo que en mí Ha estado muerto En esta noche Diga conmigo En esta noche Cobra vida Allí con tu mano Levantada Diga Dios Aviva mi fuego Aviva mi pasión Aviva mi llamado Aviva la iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dale un grito De victoria Una iglesia Sin avivamiento Oiga como es una iglesia Sin avivamiento Una iglesia pasiva Una iglesia Inoperante Y una iglesia rutinaria Gloria a Dios Que Betel no es así Gloria a Dios Que Betel no es así Y para provocar Un movimiento Primeramente Nosotros debemos De romper Con todo aquello Que está impidiendo Que la gloria nueva De Dios Se desate Levante su mano Mujer para arriba Y diga conmigo Para que venga Un movimiento Dios tiene que romper Los odres viejos Ay, 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 ay Para que venga Un movimiento Dame un sonido De bombo Para que venga Un movimiento Oiga lo que tiene Que hacer Dios Dios tiene que romper Los odres viejos Porque no puede Dios Echar vino nuevo Sobre odres viejos Porque dice la palabra Que si al odre viejo Le cae vino nuevo Ese vino Lo rompe Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Pastora Yo pensé Que como era de mujeres Usted me iba a predicar De Débora Yo pensé Que usted me iba a predicar De Esther Yo también pensé Pero yo no vengo aquí Haciendo lo que yo quiero Yo vengo aquí Enviada por el Padre Para activar A estas mujeres A que vayan A otros niveles A que lleven Esta casa A un crecimiento Sobrenatural Yo vine Yo vine en esta noche A decirte Movimiento Venga Lucas 537 Dice Y nadie echa Vino nuevo En odres viejos De otra manera El vino nuevo Romperá los odres Y se derramará Y los odres Se echarán A perder Levante su mano Para arriba Y diga conmigo Diga conmigo Yo voy a transicionar Diga porque yo no me voy a romper Cuando lo nuevo de Dios Se desate en este lugar Diga si viene vino nuevo Yo me convierto en odre nuevo ¿Dónde están las mujeres Odres nuevos de Betel? ¿Dónde están los odres nuevos de Betel? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde ¿Dónde están los adoradores nuevos? ¿Dónde están los danzores Con vino nuevo? ¿Dónde está la iglesia Que en esta noche Le dice al Señor El vino nuevo No va a romper este odre Porque este odre Hoy es mudado Para recibir Lo nuevo de ti Para provocar un movimiento Pastora Debemos romper con los odres viejos Le voy a mencionar Algunos odres viejos Para los que toman nota Alabanza Y adoración Rutinaria Y vacía ¿Usted se ha fijado Que hay gente Que viene a la iglesia? Y la alabanza Dios mío Había una gloria hoy Había una gloria acá Pero muchos No se percibieron De que esa gloria Estaba acá Porque vienes al culto Por venir Porque como lo haces Todos los días Que están programados En tu iglesia Ya se te hizo una costumbre Y la Biblia dice En el libro de Juan Capítulo 4 Dice que el Señor Anda buscando Adoradores Pero no cualquier tipo De adoradores Él no anda buscando Adoradores vacíos Él no anda buscando Gente que adora Con letanía Porque ya me lo sé Lo hago No, 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 no Él anda buscando Un tipo de adoradores 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 Dice la palabra Que lo adoren En espíritu Y en verdad Señálenme al que tiene A su lado Y dígale Dígale ya te vi Que porque andas mascarilla No abres la boca Para adorar Vuelvamelo a señalar Es que yo le estoy Dando permiso Vamos hágalo Señálenmelo Y dígale tu adoración No tiene que ser hueca No tiene que ser vacía El Padre necesita Que lo adores En espíritu Y en verdad Pastora Y cuando en una casa Hay una adoración Llena de la gloria Llena de la presencia De Dios Allí los milagros Se desatan Allí la libertad Se desata Porque cuando usted Adora al Padre En espíritu Y en verdad El Señor Que es espíritu Allí se manifiesta Trayendo libertad Sobre los cautivos Trayendo libertad Sobre los oprimidos ¿Dónde están Los adoradores De Betel? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Están Los que el Padre Está buscando? Como usted me va a ayudar A romper Los odres viejos Diga conmigo Se rompe Pero en serio ¿Usted quiere que se rompa? Vamos Póngale volumen Diga conmigo Se rompe El odre viejo De la adoración Rutinaria Y vacía Oye esta revelación Que Dios me dio Hace mucho tiempo Dios me dijo Que cada vez Que Él quiere Desatar algo nuevo Él también Desata un nuevo sonido Mire, yo se lo voy A ejemplificar Este canto De Yeshua Este canto Salió para finales Del 2018 Perdón Para finales Del 2019 Estábamos a punto De entrar Al año 2020 Y fue Un boom La primera vez Que yo lo escuché Lo escuché En un congreso En Tegucigalpa Cautivó mi corazón Fue un derramar poderoso Jamás lo voy a olvidar Se lo mandé A Karen En una nota de voz Y le dije Practíquenlo Con el ministerio De la alabanza Karen Porque es el sonido Que hay en la atmósfera Pero oiga Nadie sabía del COVID Nadie sabía Lo que venía Pero Jesús Ya había desatado Un sonido En la atmósfera El sonido De su nombre Oiga Oiga Lo que le voy a decir Porque el COVID Tiene un nombre Pero la Biblia Dice Que el nombre De Jesús Está por encima De todos los nombres Y cuando tú dices Jesús Cuando tú dices Yeshua Algo sucede En la atmósfera Algo sucede En los aires Y Dios dijo Viene algo Para la tierra Pero antes De que eso se desate Yo le desato Un sonido Cada vez que Dios Va a hacer algo nuevo En ministerio Abba Dios desata Un sonido A través de una alabanza Nueva A través de un tiempo De intercesión Sale un sonido Allí Y yo sé Que cuando viene Un sonido nuevo Es que viene Una gloria nueva Para la casa Por eso Iglesia Por eso Adoradores La adoración Rutinaria Y vacía Se tiene que ir Si hay un sonido Nuevo La iglesia También debe Innovar En lo que está Sonando En la atmósfera Porque eso Trae un río Y todo lo que Entra al río Vive Todo lo que Entra al río Cobra vida Yo lo felicito A ustedes Porque hay sonidos Nuevos En esta casa Hay sonidos Nuevos En esta casa Pastora Y hay gente Que cuando sacamos Un canto nuevo Que tal vez Ellos no se lo saben Hoy no estuvo Bueno el culto Yo no me sabía Esa canción No me gusta esa alabanza Que bueno que no te gusta a ti Porque no era para ti Era para él Yo voy a salir Por la puerta de atrás No sé si tienen puerta atrás Pero por ahí me sacan Dígale al que tiene a su lado Dígale esta palabra Es para que te vaya bendecido Se rompe El odre viejo Otro odre viejo Que tenemos que romper Son las estructuras religiosas Diga conmigo Se rompe El odre De la religiosidad Pastora A veces solo fue Que cambiamos de iglesia Pero todavía Seguimos en lo mismo Que el domingo En el culto Cuanta gloria Cuanta presencia Así, 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 así Así se alaba Dios Con un brinquito Con una alabanza Con una danzadita Pero saliste de la iglesia A comprar las cervezas Saliste de la iglesia A fumarte el cigarro Saliste de la iglesia A ver la pasión De gavilanes Todavía Saliste de la iglesia A agarrar el mismo pecado Que ese mismo día Dijiste que renunciaba Diga conmigo Se rompe en mi vida El odre de la religiosidad Vamos, vamos Abra su boca Diga conmigo Se rompe en mi vida El odre de la religiosidad Alguien en esta tarde Alguien en esta noche Va a ser liberado Por el poder Del Espíritu de Jehová Fuera toda religiosidad Fuera Y pastora ¿Por qué eso es religiosidad? Porque así tú lo aprendiste Esa allá Ibas a la misa Te daban la hostia Te daban esto Te daban lo otro Te persinabas Te crucificabas Y todo Y allí dentro de la iglesia Con alas y auroras Pero fuera Pecador nuevamente Diga conmigo Se rompe Vamos en serio Diga conmigo Se rompe en mi vida El odre de la religiosidad ¿Cuántos le dan un grito De libertad al Señor? Otro odre que tenemos que romper Es la mentalidad De cuatro paredes La iglesia La iglesia El cristiano Que solo esta iglesia Miren señores Estas cuatro paredes Son nuestra plataforma De entrenamiento Aquí nosotros venimos A ser empoderados Aquí nosotros venimos A ser equipados Aquí nosotros venimos A ser llenos Del Espíritu Santo De Dios Pero esto no solo Es para ti Allá hay gente afuera Que está necesitando Lo que tú cargas Y tenemos que romper El odre de la mentalidad De cuatro paredes Solo yo Salvo siempre salvo No, 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 no La Biblia dice Que los que recibieron De gracia De gracia Tienen que dar Allá hay una vecina tuya Que necesita Una invitación A esta iglesia Allá hay unos hijos Allá hay un esposo Que necesitan El mensaje Que hoy se está dando En este lugar Para que tú también Nos compartas con ellos Necesitamos la iglesia Que haga evangelismo Convocamos evangelismo Y vienen diez Y son cien Diga conmigo Se rompe Ay verdad Que usted no lo quiere romper Diga conmigo Se rompe El odre De la mentalidad De cuatro paredes Otro odre Que tenemos que romper Son las formas Legalistas De culto La Biblia dice Que donde esté El Espíritu de Dios Que hay Libertad Que hay Libertad Cuando son las nueve Estamos así Ya se tomó mucho tiempo El pastor Pero y que pasó Y no dijiste Que donde esté El Espíritu Santo De Dios Hay libertad Que que barbaridad Mucho canto Mucha alabanza Mucha administración Mucha lengua Esa pastora Se tomó mucho tiempo Y no era que Donde esté El Espíritu Santo De Dios Hay libertad Yo no voy a parar En moverte El Espíritu Porque tú ya Te quieres ir Y tal vez No van ni a Ocuparse en algo A ver la televisión A ver la novela A ver la serie A ver el Netflix A ver el Amazon A ver todo lo que hay A ver el Facebook De arriba abajo Diga conmigo Donde esté El Espíritu Del Señor Vamos Abra su boca Diga donde esté El Espíritu Del Señor Allí hay libertad Pastora Y donde hay libertad Allí hay espontaneidad Es por eso Que cada vez Que usted viene Al culto Usted tiene que venir Expectando algo Nuevo De parte de Dios Ok El sábado Estuvo bueno La palabra Estuvo poderosa La administración Estuvo poderosa Pero mañana Hay una gloria nueva Y tienes que venir A recibirla En este lugar Levante su mano Para arriba Y diga Conmigo se rompe El odre De legalismo En el nombre De Jesús La gran pregunta Es ¿Por qué Tenemos que provocar Un movimiento? ¿Por qué Cada vez que Vengamos al culto Tenemos que provocar Un movimiento? ¿Por qué En tu casa Tú debes de andar En el movimiento? Jeremías 48 11 Jeremías 48 Oye esta palabra Y óyela con atención Quieto estuvo Moab Desde su juventud Y sobre Y sobre Su sedimiento Ha estado Reposado Y no fue Vaciado De vasija En vasija Ni nunca Estuvo en cautiverio Por tanto Quedó Su sabor En él Y su olor No ha Cambiado Wow Isaías 48 11 Es la descripción Perfecta De por qué Tú y yo Debemos de provocar Un movimiento Sobrenatural Que pasó Que pasó con Moab Quieto estuvo Desde su juventud No se movió Hermano Ni a la derecha Ni a la izquierda Es más Dice esa palabra Que tenía El mismo olor Y el mismo Sabor Desde su juventud Señáleme al que Tiene al lado Con el dedo De la bendición Dígale Cuidado Porque en la casa Hay una gloria Nueva Y si hay una gloria Nueva Hay un perfume Nuevo Cuantos están aquí Pero hay gente Que todavía Está oliendo A la gloria Del 2000 Ay Dios mío Hay gente Que todavía Está oliendo A la gloria De cuando se convirtió Hay señores Hay gente Que está en la iglesia Pero no se le ha pegado El olor De lo nuevo Dígale al que Tiene a su lado Sal del estancamiento Vamos, vamos Dígame al que Tiene a su lado Dígale Salga del estancamiento Salga del conformismo Oiga Donde no hay Movimiento Hay estancamiento Le acabo de leer Una cita Habla de un estanque Dice que es el estanque De Betesta Oiga Como están las aguas En un estanque Diga conmigo Están estancadas Pero para que algo Sucediera en ese estanque Que sucedía Un ángel venía De tiempo en tiempo Y sacudía las aguas Hágale así Con su mano Diga conmigo Donde no hay movimiento Ahí hay estancamiento Vamos Dígale una vez más Diga donde no hay movimiento Ahí hay estancamiento Mismo olor Mismo sabor Misma aroma No, 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 no Algo tiene que cambiar A mí me encanta Porque cada vez que yo vengo A Betel Miro algo nuevo En ambiente En alabanza En estructura En todo Yo miro algo nuevo Y las iglesias Que yo he estado visitando En Chamelecon Me he gozado Pastora Porque cuando he entrado No las he visto igual Y a mí me gusta Ir a lugares Donde le creen a Dios Y le creen a su palabra Pero también he ido a predicar A otros lugares Donde he visto El mismo olor Y el mismo sabor Y aún peor Porque en vez de verlas multiplicadas Los veo más vacíos Los veo más conformados Hágale así Diga conmigo Me sacudo No pero en serio Usted que puede Hágale así Diga conmigo Me sacudo Todo conformismo Diga conmigo Me sacudo Todo estancamiento Escuche Donde no hay movimiento No hay nada sobrenatural Que celebrar Que se va a celebrar En una iglesia Donde no hay movimiento Del espíritu Si ahí los enfermos No se sanan Si ahí los cautivos No se libertan Ahí la gente Entra endemoniada Y sale peor Donde no hay movimiento Oiga Todo huele A conformismo Yo sé que por la mascarilla No puede Pero haga el mate Allí Hágale así Siente el aroma Del que tiene a su lado ¿A qué hueles tú? A ver Huele a victoria Dígale al que tiene a su lado Sacúdete el olor Del conformismo Pastora Hoy tenemos gente Que suficiente Con que yo vaya Un día al culto Estamos en distanciamiento Social Sacúdete el conformismo Como que yo voy a ayunar Dos veces a la semana Suficiente Con un día al mes Sacúdete el conformismo Sacúdete 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 el conformismo Y sabe que la gente Conformada Es la gente Que siempre está llorando Ay yo quiero una gloria mayor Que lloras Haz algo Por recibir esa gloria Métete en el río De Dios Métete en la visión De la casa Los cielos Están abiertos Para todo aquel Que quiere recibir Yo no entiendo Cómo hay gente Que dice Hoy el culto No estuvo bueno No Si el culto No lo hace El que está enfrente El culto eres tú Tú eres la alabanza Caminando Y donde tú te paras Si te paras Con el espíritu Correcto Ahí la presencia De Dios Te va a tocar Te va a sanar Te va a llenar Te va a ministrar Sacúdete el conformismo Diga conmigo Reprendemos El olor De conformismo En Casa Betel Donde no hay movimiento No hay liberación Y no hay transformación Del corazón Oiga lo que hay Donde no hay movimiento Lo que hay es gente pasiva Es gente metida En críticas En chisme Y en quejas Porque como allí No está el movimiento Sobrenatural del espíritu La gente lo que está Es que es entretenida Llevándose la vida Unos con otros Viendo como se viste Akea Viendo como se viste La otra Viendo esto Para criticarlo Viendo el carro Del pastor Para decir que De los tiempos Se lo compró ¿Qué te importa A ti de dónde Se lo haya comprado Cuando usted está Metido en el fuego Del espíritu Usted no le está Llevando la vida A nadie Porque usted No tiene tiempo Para perder El tiempo Pero aquí no hay ¿Verdad pastora? Aquí no hay Por eso esta palabra Ya la prediqué En ministerio Por si había Algún coladito Diga conmigo Donde no hay Movimiento No hay crecimiento Espiritual La gente Se vuelve Creyente del domingo ¿Cuántos creyentes Del domingo Hay acá? Levanten su mano Los creyentes Del domingo Sacúdase el conformismo Hermano No tenga pena Sacúdase el conformismo Sacúdase el conformismo Usted no aplaude Pero la pastora Me va a volver a invitar Diga conmigo Me sacudo El conformismo Características De un movimiento Sobrenatural Lo primero Oiga Es sobrenatural Como este Dios Todo lo que viene De Dios Es sobrenatural Y lo inusual En una casa Donde hay un movimiento Sobrenatural Lo inusual Se vuelve Usual ¿Verdad que ya no nos sorprendemos Cuando alguien se sana En el altar? Porque estamos Acostumbrados A ver lo sobrenatural De Dios Antes era una novedad Cuando alguien se liberaba Y de pronto El espíritu Lo sacudía un poquito ¡Wow! Hoy ya no nos sorprende Porque como estamos En un movimiento Sobrenatural Lo sobrenatural Ya no es inusual Para nosotros Dígale a la que tiene A su lado Dígale a la que tiene A su lado Acostúmbrate A ver los milagros De Dios Manifestarse Acostúmbrate A ver las sanidades De Dios Sucediendo En ese altar Acostúmbrate A ver las almas Salvándose Acostúmbrate A ver el poder De Dios Manifestándose Acostúmbrate A escuchar Al vecino A la vecina Que se sienta Allí a la par suya Hablando en las lenguas Del espíritu Porque cuando la iglesia Está en el movimiento Del espíritu Para esta iglesia Lo sobrenatural Ya es parte De su naturaleza Dale un aplauso Fuerte al Señor Por su movimiento Sobrenatural Pastora Cuando una iglesia Tiene un movimiento Sobrenatural Ahí las cosas No se quedan igual La Biblia dice En el libro De San Juan Capítulo 3 Versículos 8 y 9 Que Pedro y Juan Llegaron a la oración A la hora novena A las 3 de la tarde Llegaron a orar Que rico es orar En la tarde Y cuando llegaron A la oración Oiga En la puerta Del templo Llamado La hermosa El templo Era bello Pero no tenía Nada sobrenatural Y agárrese Por lo que Le voy a decir Porque hay iglesias Que son belleza Alfombra Techos Que uno dice Wow Sillas Pulma Pulpitos Los últimos En la moda Y yo no digo Que eso es malo No Eso es parte De la gloria Pero de que sirve Una casa hermosa Si no tiene Milagros Si allí Nadie se libera Si allí Nadie se sana Si allí Los cojos Todavía están Fuera de la puerta Pidiendo limosna No, 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 no Dios quiere que la iglesia Se active La iglesia no puede ser Indiferente A la necesidad Del que está allá afuera Dios quiere darte Un templo hermoso Sí Pero que dentro De ese templo hermoso Allí sucedan Milagros Sobrenaturales No me vaya a malinterpretar Que es que la pastora No está No, 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 no Yo anhelo lo mejor Para mi casa Pero oiga En la puerta Del templo Llamado La hermosa Que había Un paralítico Diga conmigo Había un paralítico La Biblia no dice Cuántos años Tenía de estar allí Pero tenía mucho tiempo Todo el mundo Lo conocía Que era el que Se sentaba A pedir limosna Y un día Llegaron dos hombres Que no eran comunes Ni corrientes Esos hombres Eran como las mujeres Y como los Como la gente Que hay en iglesia Betel Cargaban lo sobrenatural Dentro de ellos Y cuando alguien Carga lo sobrenatural De Dios Dentro de su vida Cuando él pasa Por un lugar Ese lugar No se queda igual Cuando él se pasa Por una iglesia Esa iglesia No se queda igual Cuando él pasa Por esa cuadra Esa cuadra No se queda igual Cuando él hace La casa de paz La célula Esa célula No se queda igual Esos que cargaban Lo sobrenatural Le dijeron A aquel cojo Le dijeron A aquel paralítico No tenemos oro Ni plata Pero lo que tenemos Te damos Él estaba acostumbrado A que le dieran dinero Él estaba acostumbrado A que le dieran limón César Venga por favor Pero oiga Cuando lo sobrenatural Llega Allí se provoca A un movimiento Siéntese allí Como el paralítico Diga conmigo Cuando lo sobrenatural Llega Allí llegan Los milagros Alguien abra su boca Y diga conmigo Donde lo sobrenatural Llega Los paralíticos Los paralíticos Se levantan Dos hombres Que cargaban El poder De Dios Le dijeron A aquel paralítico No tenemos monedas Para echarte En el gasofilancio No tenemos monedas Para echarte En el alfolí No tenemos oro No tenemos ni plata Pero de lo que tenemos Te damos La gran pregunta es ¿Qué tenían ellos? Tenían el poder Sobrenatural De Dios Así que levántate Y anda Levántate Y anda Mujeres de fuego Levanten sus manos Porque Dios Las va a usar En sanidades Levanten sus manos Porque Dios Las va a usar En milagros En prodigios Pastor Aceita Donde Dios Te lleve a predicar Dios Te va a usar Para sanar Enfermos Mujeres Van a ser Sanadas De cáncer Y Dios Te va a usar A ti Porque quizás Como Pedro Y como Juan Le vas a decir No tengo oro No tengo plata No tengo lujos Para darte Pero de lo que tengo Te doy Levántate De tu parálisis Levántate De tu parálisis Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibelo 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 Usted que vino Esperando un milagro Recibalo 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 Es que yo tampoco No tengo oro Ni tengo plata Pero de lo que tengo De lo que tengo De lo que tengo De lo que tengo Recibe unción Para predicar la palabra No tengo oro No tengo plata Pero de lo que tengo Recibe de nuevo Recibe de nuevo Para hablar del mensaje De Jesús No tengo oro No tengo plata Pero de lo que tengo Te doy Recibe unción Para milagros Recibe unción Para traer liberaciones Ahora 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 Dale un grito De guerra A mí me invitaron A predicar A una iglesia El evento Se llamaba Pentecostés Me dijeron ¿Cuántos aquí Tienen el bautismo Del Espíritu Santo Con la señal De hablar En otras lenguas? Mi cuñado No es testigo Porque andaba Conmigo Ni la pastora Levantó la mano Y yo dije Señor Perdóname Pero yo no me quito De este altar Hasta que algo Sobrenatural Suceda acá Y yo le dije A la gente Quítese el reloj Y guárdelo En la cartera Porque usted Se va de este lugar Lleno del fuego Del Espíritu Santo De Dios Para hacerle El testimonio corto Soltamos la palabra Hablamos Del Espíritu Santo Les enseñamos Que era Pentecostés Quien era El Espíritu Santo Como se manifestaba La persona Del Espíritu Santo La gente recibió La palabra Era con gozo Yo no sé Si la que me dijo Que tenía 15 Y 15 Estaba incómoda Pero hermano Yo no la volteaba a ver Yo miraba Todos menos a ella Para que no me hiciera señas Porque yo dije Yo no me bajo De este altar Porque yo no voy A un lugar Porque me invitan Yo no voy a un lugar Para que usted me vea No Yo estoy aquí ¿Sabe por qué? Porque antes de ella Invitarme El cielo Ya me había asignado Y como el cielo Me asignó Yo tengo que hacer Lo que el Padre dice Lo que el Espíritu dice Dimos la palabra Y después yo le dije Póngase de pie Porque vamos a ministrar Ya usted conoció la teoría Pero ahora usted Se le va a revelar La presencia Del Espíritu Santo De Dios Él es testigo Un derramar de gloria Se desató en ese lugar Servidores de esa casa Mujeres Empezaron a hablar En otras lenguas Pastoras Su primera experiencia Con el Espíritu Santo En una iglesia Donde el tema era Pentecostés Diga conmigo Por donde pasa Un hijo de Dios Que carga lo sobrenatural Ahí las cosas No se pueden quedar igual Cuando hagas la casa de paz La célula Yo no sé Como le llaman ustedes El grupo de crecimiento El discipulado El evangelismo Todo lo que tú hagas Para Cristo Debe de ser Sobrenatural Ahí tienen que haber milagros Ahí tiene que haber liberación Ahí los cojos Que están afuera del templo Se tienen que sanar Y se tienen que levantar Se tienen que activar Diga conmigo Otra característica Del movimiento sobrenatural Es que trae rompimiento Y oiga El rompimiento Pastora Es una señal De que la iglesia Está en avivamiento El rompimiento Oiga lo que hace El rompimiento El rompimiento Desata Ligadura De pecado El movimiento El rompimiento Perdón Cuando alguien Está enfermo Esa enfermedad Se tiene que ir Donde hay un rompimiento Cuando una iglesia Desata El rompimiento La opresión Aún la miseria La pobreza Se tienen que ir Donde hay un movimiento Allí hay rompimiento Y levante sus manos Porque yo no sé En qué área Usted está necesitando Un rompimiento Lo que yo sí sé Es que usted Su rompimiento Lo recibe Ahora Hay gente Que dice acá Pastora Yo necesito Un rompimiento En el área De la salud Recibelo Ahora Hay gente Que dice Pastora Yo necesito Un rompimiento En mi finanza Necesito Liberación De deuda Necesito Que Dios Haga Algo sobrenatural Con mi finanza Recibelo Recibelo En el área Donde tú lo necesites Yo vine a decirte Que aquí hay Un unción De rompimiento Que aquí hay Una gloria De rompimiento Así que Recibelo 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 Ahora La Biblia dice Que hay una mujer Que tiene dos hijos En su vientre Uno se llama Fares Y el otro Se llama Sera Son gemelos Están en el vientre Y oiga Cuando están En la hora Del alumbramiento A Sera Le tocaban Hacer primero Porque cuando La partera Está haciendo El ajetreo De partear Ese parto Al primero Que sacó la mano Le amarraron Un hilo de grana O sea Un hilo color rojo Para identificar Que ese Era el primogénito Que ese Iba a ser El que iba a salir Primero Pero diga conmigo Hubo un sobrenatural Que se abrió brecha En esa estrechez De ese vientre Y su nombre es Fares Cuando su hermano Está naciendo A mí me encanta Que siempre en la iglesia Hay gente osada Que ya entendieron Que ellos no son cola Son cabeza Gente que ya entendió Que ellos no nacieron Para estar abajo Ellos nacieron Para estar arriba Gente que le cree A Dios Y a las promesas De Dios Y como le creen A Dios Ellos dicen Aunque yo esté De último Anotado en la fila A mí Dios Me va a llamar Primero Y cuando están En el momento Del parto Oiga lo que pasa Cuando están En el momento Del parto La Biblia Dice Que la partera Dice A Fares Que brecha Te has abierto Porque aquel Que le tocaba Nacer de último Se abrió Paso primero Y oiga El nombre Fares Significa Rompimiento Levante su mano Porque aquí Yo quiero Desatar Algo poderoso Y sobrenatural Dios Desata Sobre tu vida Una unción Poderosa Como la de Fares Para que todo Rompimiento Que tú necesites Tú lo puedas Recibir De manera Poderosa Y sobrenatural Recibe Lo mujer En el nombre De Jesús Aquí hay gente Que estaba Para ser último Pero Dios Le está Desatando La unción Para ponerlo De primero Aquí hay gente Que su asignación Era atrás Pero Dios Dice Hoy desato Sobre tu vida Una unción Como la de Fares Una unción De rompimiento Una unción De una gloria Mayor Dale un grito De júbilo Como provocamos Un movimiento Hágale así Con su mano Diga conmigo Vamos a provocar Un movimiento Como se desata Un movimiento El hambre Por Dios Dios es Dios Para los hambrientos Dios es Dios Para los sedientos Pregunta serie En esta noche Cuantos aquí Tienen hambre Por Dios Que más desata Un movimiento Sobrenatural En una iglesia El ayuno El ayuno Constante Hermano Difícil se nos hace Dar dos días De ayuno a la semana Hágale así Sacúdase el conformismo Porque hay gente Que no da Ni dos Ni uno Uno al año Uno al mes O cuando convocan En la iglesia Haz del ayuno Un estilo de vida Porque la Biblia Dice que hay géneros Que no salen Si no es con ayuno Y oración Y oiga lo que le voy a decir Porque el miércoles Yo estoy en un tiempo De ayuno Y estamos Preparándonos Para un encuentro Y entonces yo decía Padre en el nombre De Jesús Y presento este ayuno Y que todo género De esos encuentristas En el nombre de Jesús Tu palabra dice Que hay género Que no sale Si no es con ayuno Y oración Así que yo presento Este ayuno Ungida Y orando Y en mi tiempo Devocional Dios me habla Y me dice Hay géneros Que no salen Si no es con ayuno Y oración Pero ese texto Es personal Yo me quedé así Como usted En este momento Calladita Porque a veces Nosotros andamos Ayunando Pastora Para que se le salgan Los géneros A la gente Y nosotros Los tenemos Adentro Diga conmigo Diga conmigo Hay géneros Que no salen Si no es con ayuno Y oración Y te voy a dar Una clave Hay gente Que renuncia Al pecado Y por una semana Por dos semanas Está bien Está bien No vuelve a él Pero a la tercera semana Te debilitas Y vuelves a caer En lo mismo Tienes un género Que te está dominando Métale ayuno Y oración Se me durmieron Diga conmigo Todo género Se va A través Del ayuno Y la oración No espere A que la pastora Convoque Que haya ayuno Haga ayuno Agárrese un día A la semana Provoque un movimiento Sobrenatural En su casa En su vida Y en su familia Y usted verá Como la gloria De Dios Lo abraza Como provocamos Un movimiento El hambre Por Dios El ayuno La oración Constante La oración No tiene que ser Un evento Debe de ser Constante Oiga La Biblia dice Orad Sin Cesar Pastora Y a veces nosotros Creemos que orar Sin cesar Es pasar tres horas En la iglesia Orando Y orando Y orando Ok Si usted tiene tiempo Hágalo Pero orar Sin cesar ¿Sabes cómo es orar Sin cesar? Que tú estás en la casa Estás barriendo la casa Y estás allí Con esa escoba Padre En el nombre De Jesús ¿Sabes cómo es orar Sin cesar? Que estás en la casa Estás con el trapeador Pero tú estás diciendo allí La gloria de Dios Me abraza La gloria de Dios Abraza a mis hijos La gloria de Dios Abraza a esta nación Padre Padre Glorifícate Padre Glorifícate ¿Sabes cómo es la oración Sin cesar? Es esa que cuando tú Estás en el rival Lavando la ropa No estás pensando en bobería No estás pensando en tontería Estás orando Estás clamando Por lo próximo que viene Esa es la oración Sin cesar Aquella que no tienes que apartarte Para hacerla Que puedes andar en tus deberes Pero andas conectado Con el cielo 24-7 Diga conmigo Conectado con el cielo 24-7 Hay gente que viene a la iglesia Y no se puede conectar Con la adoración No se puede conectar Con el culto ¿Por qué? Porque toda la semana Pasaste desconectado Pasaste en Netflix Pasaste en la televisión No pusiste un canto de fondo No te postraste a orar No apartaste un tiempo Para Dios Eso se tiene que ir De tu vida Si tú quieres Provocar un movimiento Sobrenatural Tu estilo de vida Debe ser De un adorador De un orador De una persona Que ama Y busca El rostro de Dios Yo escribí un post En mis redes sociales En mi Facebook Mucha gente hoy Critica tu gloria Porque no conocen Tu historia Nunca usted critique A nadie Por como Dios Lo usa Por como Dios Lo tiene Bendecido Prosperado Y en victoria Porque usted No sabe Que precio Esa persona Tuvo que pagar A mi alguien Se me acercó Un día Y me dijo Dania Deme el manto Transfiérame la unción Y yo le dije Yo no me muerdo Ni me voy a morir Ahorita Y si usted quiere Manto Si usted quiere unción Yo lo que le voy a dar Es la clave De como se consigue De que Dios lo use Su servidora No se dedicaba Al ministerio A tiempo completo Hasta el año 2016 Trabajaba Desde muy chica He trabajado He sido muy independiente En mi economía Y trabajaba En un banco De la ciudad Mire cuando yo salía De ese banco Porque en el banco Tenía No podía estar allí Orando sin cesar Se me Iba el dinero Bueno Tenía que estar Concentrada Pero pastora Cuando yo salía De ese banco Yo salía Con una hambre Y con una sed De Dios Que yo iba En el bus De la ruta 2 Y a mi Se me hacía Lejos Que ese bus Llegara Para que yo Llegara a mi casa No vivía En el lugar Donde vivo ahora Vivía en un Cuartito pequeño Lo compartía Con mi hermana Porque todavía No se había casado Y con mi hermano Eduardo No teníamos Mucho espacio Pero entre el ropero Y nuestras camas Quedaba un huequito Y cuando yo venía Y cuando yo venía Del banco Ese era mi lugar De postrarme La puerta No tenía Llavín Le ponía Una toalla Encima Para cerrarla Y todo el mundo En casa Sabía Que si esa toalla Estaba ahí encima Nadie entraba A ese cuarto Porque yo estaba Orando Yo tenía Hambre Y un día Estando en ese Tiempo de oración Donde yo estaba Derramando mi corazón Y diciéndole al Señor Yo tengo hambre Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y con aquella Alabanza de fondo Con tu aliento Dios sopla En mi interior Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad En mi Con esa hambre Con ese quebranto Dios me habló Y me dijo Dania Viene el día En el cual Vas a comer Del fruto De estas oraciones Yo me estremecí Y me quebranté más Y luego Dios me reta Para dejarlo todo Para quemar Mi yunta de bueyes Para soltar Mi comodidad financiera Para dedicarme Al ministerio A tiempo completo Y vivir por fe Pero iglesia Yo todavía Estoy comiendo Del fruto De esas oraciones Y de ese quebranto Así que usted Si me dice Pastora Yo quiero Sunción Pastora Yo quiero Predicar a Cristo Como usted lo predica Yo te doy la receta Busca a Dios Incansablemente Oye hasta que te duele La rodilla Quebrantate Hasta que el le hable Ahí está la fórmula Es que quiero A cumplir A cumplir Como provocamos un movimiento Hombres de fuego Hombres de fuego Niños de fuego Jóvenes de fuego Adoradores de fuego Póngase de pie Porque hay un movimiento Sobrenatural Que nos va a abrazar Que nos va a arropar Oiga Hay gente Hay gente que De eventos Hay gente que vino Hoy a este culto Y no va a volver Hasta que haya Otro evento Hágale así Dígale Al que tiene al lado Cuidado Y eres tú No, 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 no Pero es que yo le doy permiso De que en serio Lo sacuda Porque usted no sabe Si es él Diga conmigo El avivamiento No es un evento Es un estilo De vida permanente Es un estilo De vida Permanente Óigame El lunes Usted carga un movimiento Hágale así conmigo Mueva su mano Mueva su mano Diga conmigo El lunes No, no, no Eso está muy flojo Para hacer un movimiento Diga conmigo El lunes Voy a cargar un movimiento Diga conmigo El martes Voy a cargar un movimiento El miércoles Voy a cargar un movimiento El jueves Voy a cargar un movimiento El viernes Voy a cargar un movimiento El sábado voy a cargar un movimiento El domingo voy a cargar un movimiento Porque el avivamiento no es un evento Es un estilo de vida Que se rompa ese horre viejo De que la iglesia se aviva solo cuando hay un evento No, la iglesia tiene que estar viva siempre ¡Aviva tu obra, oh Jehová! ¡Aviva tu obra! Y en medio de los tiempos En medio de esta temporada de COVID En medio de esta temporada de aislamiento En medio de esta temporada de temor En medio de esta temporada de enfermedad En medio de esta temporada de muerte En medio de los tiempos ¡Dala a conocer, Señor Jesús! Yo te pido, saca Betel Saca Ministerio Ava del anonimato ¡Dalas a conocer! ¡Dalas a conocer! ¡Dalas a conocer, Señor Jesús! 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 ¡Dalas a conocer, Señor Jesús!